Nos conocimos en verano, es cuando a los extraños les une el azar Como bajaba de una estrella, conocía a la más bella de todo el lugar Todo era tan real, todo iba tan genial, nada me hacía sospechar Que tan bella podía ocultar, un secreto que me iba a matar Porque su amor me la fumó, estaba tan decidido, su amor me traicionó Estaba tan competido, su amor me la fumó, estaba medio camino Lo más curioso es que me cautivó Ojos felinos, piel de seda, entre tanta humadera y sangre vido Ojos de apartar su mirada, era tan descarada, que me sonrió Pensar que una vez, fue un hombre esa mujer, nada me hacía sospechar Que tan bella podía ocultar, un secreto que me iba a matar Porque su amor me la fumó, estaba tan decidido, su amor me traicionó Estaba tan competido, su amor me la fumó Estaba medio camino, lo más curioso es que me cautivó Porque su amor me la fumó, estaba tan decidido, su amor me traicionó Estaba tan competido, su amor me la fumó, estaba medio camino Lo más curioso es que me cautivó Una que tan fina, tan femenina, nada me hacía sospechar que Que tan bella podía ocultar, un secreto que me iba a matar Porque su amor me la fumó, estaba tan decidido, su amor me traicionó Estaba tan competido, su amor me la fumó, estaba medio camino Lo más curioso es que me cautivó Porque su amor me la fumó, estaba tan decidido, su amor me traicionó Estaba tan competido, su amor me la fumó Estaba medio camino, lo más curioso es que me cautivó Porque su amor me la fumó, estaba tan decidido, su amor me traicionó Estaba tan competido, su amor me la fumó, estaba medio camino Lo más curioso es que me cautivó Estaba tan competido, su amor me la fumó, estaba medio camino Estaba tan competido, su amor me la fumó, estaba medio camino Estaba tan competido, su amor me la fumó, estaba medio camino Estaba tan competido, su amor me la fumó, estaba medio camino Estaba tan competido, su amor me la fumó, estaba medio camino Estaba tan competido, su amor me la fumó, estaba medio camino Estaba tan competido, su amor me la fumó, estaba medio camino Estaba tan competido, su amor me la fumó, estaba medio camino Estaba tan competido, su amor me la fumó, estaba medio camino Estaba tan competido, su amor me la fumó, estaba medio camino Estaba tan competido, su amor me la fumó, estaba medio camino 5 2 3 3 4 5 6 7 8 6 2 2 3 4 5 6 7 8 7 2 3 4 5 6 7 8 8 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 4 5 6 7 8 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 Gracias.